La banda se había alojado tres meses antes en una vivienda cercana. Un cartel en la puerta indicaba, se vende tierra para plantaciones. De esa manera, los atracadores del Banco Central de Fortaleza en Brasil, tenían una coartada para deshacerse de la enorme cantidad de tierra, que estaban extrayendo para la construcción de un túnel. Un conducto que conduciría a los ladrones a la Cámara Acorazada. El 7 de agosto de 2005, la banda se apropiaba de 70 millones de dólares, el mayor atraco de la historia de Brasil. Este es solo uno de los casos de robos de bancos más impactantes de las últimas décadas. Pero hay más. En la madrugada del 16 de julio de 1976, el mercenario francés Albert Spagliari, puso en marcha un operativo para llevar a cabo, el que se conocería como Robo del Siglo. Desde las cloacas de Miza, en Francia, Albert y su banda realizaron un túnel, que les llevó directamente a la Cámara del Banco Société General. Los ladrones se repartieron un botín de 60 millones de francos. En nuestra crónica negra de esta noche también conoceremos el atraco al Banco Dar es Salaam. En la capital iraquí, en Bagdad, desaparecieron 300 millones de dólares que jamás se recuperaron. O el robo al Banco Británico del Medio Oriente, en Beirut, en el Líbano, atribuido a los paramilitares de Yasser Arafat. O el impresionante robo al depósito de Knights Village, en Reino Unido. Ideado por el italiano Valerio Vichey, un imitador del mafioso Tony Montana, el personaje al que daba vida Al Pacino, en la película Scarface. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. En la crónica negra de hoy vamos a conocer algunos de los atracos a bancos, los robos más impactantes de los últimos años. Algunos de ellos, por cierto, aún sin resolver. Es el caso, precisamente, de la primera historia. El atraco al banco de Bagdad. Estamos hablando de hace casi nueve años. Pues sí, concretamente el 11 de julio de 2007. Es curioso que a pesar del tiempo que ha pasado y de las investigaciones que se pusieron en marcha, no se sabe quiénes fueron los atracadores ni a dónde fue a parar ese dinero robado. Hablamos del banco Dar es Salam, en el distrito de Carrada, en Bagdad, la capital de Irak. Aquella madrugada, los ladrones lograron romper la bóveda de seguridad y hacerse con un botín de casi 300 millones de dólares que jamás se recuperaron. Cuando amaneció y llegaron los empleados a la institución bancaria, descubrieron que habían sido la diana de una banda de delincuentes. Oye, ¿y la policía de Irak con qué hipótesis trabajó? Una de las tesis era que tres de los guardias del banco, que eran los mejores conocedores de las medidas de seguridad y de cómo sortearlas, habían sido o bien cómplices o directamente responsables del atraco. Pero claro, jamás se pudo demostrar esa vinculación con pruebas. Pero la cosa va un poquito más allá y se sospechaba incluso de la misma policía. O sea, la posibilidad de que algunos agentes colaboraran a su vez con los vigilantes para hacer desaparecer el dinero de la ciudad, evadiendo las medidas policiales que se pusieron en marcha. Bueno, hablamos de una cantidad enorme de dinero, casi 300 millones de dólares, que como bien dices, nunca se recuperó y que además supuso el mayor atraco en Irak. Eso fue en 2007. Y solo dos años después, también en Irak, se produjo otro atraco. Aunque hay que decir que en aquella ocasión con víctimas mortales. Sí, este segundo atraco fue incluso más grave. Tuvo lugar en otra entidad bancaria, en el centro de Bagdad, concretamente el banco Rafidain, también en ese barrio de Carrada, pero en la madrugada del 28 de julio de 2009. El banco fue asaltado por un grupo de pistoleros que mataron, sin dudarlo, a los ocho guardias de seguridad que lo vigilaban. Y se ve que usaron armas con silenciador porque los vecinos no escucharon ningún tipo de disparos. Una vez sorteado ese problema, los atracadores hicieron estallar la caja de seguridad con dinamita. Se llevaron 8.000 millones de dinares iraquíes, que viene a ser más o menos unos 5 millones de euros. Algunas fuentes relacionan a los ladrones de ambos robos con grupos de crimen organizado o incluso con combatientes de la insurgencia iraquí para conseguir dinero para financiar sus operaciones. Bueno, vemos, por tanto, que este barrio, el barrio de Carrada, tristemente popular, debe ser un barrio comercial, un barrio financiero, ¿no? Sí, de hecho, la cosa va un poquito más allá. Si alguna noche, Adolfo, hacemos un especial sobre atracos generales, te voy a hablar de cómo, también en 2009 y en el mismo barrio, un barrio comercial, unos pistoleros asaltaron la oficina de cambio de divisas al Nibal y allí, pues, mataron a tres vigilantes de seguridad y dejaron malheridas a cinco personas. Cuentan las autoridades que, aunque en los últimos años ha disminuido la violencia común en Bagdad, curiosamente han aumentado los atracos. Desde Irak vamos a dar el salto a Latinoamérica y lo haremos hasta el Banco Central de la Ciudad Brasileña de Fortaleza. Dicen que fue uno de los mayores atracos del mundo. José Manuel, ¿de qué manera llevaron a cabo los ladrones esta operación? Fíjate, fue muy a lo Chapo Guzmán, haciendo un túnel subterráneo. Ocurrió en la madrugada del 7 de agosto de 2005, pero el robo fue planeado minuciosamente y con bastante antelación. De hecho, tres meses antes, los atracadores alquilaron una casa en el centro de Fortaleza, concretamente en la calle 25 de marzo, y desde allí empezaron a construir ese túnel de 78 metros que les llevaría directamente al banco. Y para disimular, la banda de unos ocho integrantes puso un cartel en la casa que decía que era una empresa que vendía tierra para plantaciones. ¿Y eso por qué? ¿Tierra para plantaciones por qué? Porque algo tenían que hacer con las enormes cantidades de tierra que iban extrayendo. O sea, fíjate, hasta con eso hicieron negocio porque la vendieron, ¿no? Los vecinos veían, eso sí, como cada día salía del garaje furgonetas completamente cargadas de tierra. Pero claro, a nadie les resultó sospechoso en una empresa para vender precisamente eso, tierra. De ese modo pudieron trabajar tranquilos en un túnel muy bien construido, con su sistema de aire, con su sistema de iluminación. Por lo tanto, cuando en la madrugada del 7 de agosto se ubicaron bajo la entidad bancaria, solamente necesitaron romper un muro de acero reforzado de un metro de grosor para acceder a la cámara acorazada. Y después fue cuestión de tiempo el transportar por ese túnel una cantidad de billetes que en peso podría suponer unos 3.500 kilos. Tres toneladas y media de billetes. Por lo que tengo entendido, esta banda se hizo con un botín bastante importante, unos 70 millones de dólares. Un dinero que además no estaba asegurado. No, no lo estaba porque el banco pensaba, equivocadamente como estamos viendo, que el riesgo era tan pequeño que no merecía la pena hacer frente a una elevada prima de seguro. Además, los ladrones robaron unos billetes cuyos números de serie no estaban registrados, por lo que era completamente imposible hacerles un rastreo. El robo se descubrió en la mañana del 8 de agosto, un lunes, y fue entonces cuando los empleados vieron que los atracadores habían logrado evadir o anular los sistemas de alarmas internos e incluso los sensores de la cámara acorazada. ¿En este caso tampoco sirvieron de nada las investigaciones? Pues parece que no, y eso que en el proceso trabajaron desde la propia policía hasta expertos en ingeniería. Incluso se unieron a la misión especialistas en cuestiones de excavación o especialistas en el sistema GPS, pero ese grupo y esos equipos tan sofisticados no sirvieron de nada, no fueron de gran ayuda. Y los elementos que los ladrones dejaron en la casa, o sea, hablamos de una furgoneta, un cortador de pernos, un soplete, una sierra eléctrica, nada de eso ayudó, entre otras cosas, porque los atracadores volcaron polvo blanco por todo el interior de la vivienda impidiendo el posterior análisis de las huellas digitales. Eso me contaba un amigo que habían entrado en su despacho a robar y con los extintores rociaron con la espuma blanca precisamente para evitar que hubiera huellas dactilares. Efectivamente, después de rociar o bien con polvo blanco o con el mismo extintor, que el sistema es el mismo, provoca que a la hora de analizar las huellas dactilares no se pueda hacer con la precisión suficiente como para identificar a la persona o las personas que han estado allí. Y retomando este caso, al igual que en otros, se sospecha también de la colaboración de los empleados del propio banco o incluso de miembros del equipo de seguridad. Así fue el robo al banco de Fortaleza, el más importante en la historia de Brasil. Pero cuando se habla de robos importantes, no se puede dejar de lado el que fue conocido como el robo del siglo. El asalto a la sede del Banco Société General de Niza, en Francia. José Manuel, ¿tan importante fue como para que mereciera el título de el robo del siglo? Pues yo creo que sí, seguramente sí. Y además, para hablar de este robo, tenemos que presentar a un personaje muy singular. Hablamos de Albert Spagliari, un mercenario francés ya fallecido, que fue el artífice de este importante atraco. De él se cuenta que su primer robo, por ejemplo, fue un diamante que regaló a su novia. El hombre ya apuntaba maneras. Albert, conocido como Bert, entró a formar parte de la legión extranjera, hay quien dice que para huir de la justicia, y fue paracaidista en la guerra de Indochina. Ya años después fue encarcelado por trabajar para la OAS, una organización clandestina que operó, por ejemplo, durante la guerra de la independencia de Argelia. Este robo, el que referimos, calificamos como calificaron, como el robo del siglo, ocurrió después de esta etapa en la vida de Spagliari, ¿no? Sí, fue en 1976, cuando Albert era dueño de un estudio de fotografía, en la propia Niza, y vivía en una casa a las afueras. Un día, parece que llega a sus oídos el dato de que las cloacas de la ciudad pasaban justo debajo de la cámara de la Societé General. Aquello hizo despertar en él los deseos de emprender un operativo para hacerse con un suculento botín, excavando un túnel. Vamos a escuchar al director adjunto de la Policía Judicial, por aquel entonces, Honore Geraudan. Es un hombre que quería dinero. Es un hombre que vigiló el banco y estudió las alcantarillas. Es una idea que ha trabajado durante dos años. Para comprobar si el banco poseía sensores de movimiento, alquiló una caja dentro de la entidad, y en ella puso un despertador de gran potencia, programado para activarse de madrugada. La prueba le salió bien a Albert, y la cámara acorazada, al parecer, no tenía sistemas de seguridad de sonido o de movimiento. Los dueños del banco creían que era impenetrable, ya que sus paredes y su puerta tenían un enorme grosor. ¿Y nadie se imaginaba que los ladrones llegarían o podrían llegar por el subsuelo? Nadie, nadie se esperaba algo así. En ese momento, Albert Spagliari contactó, además, con los más destacados criminales del mundo del robo en Marsella. Incluso se sospecha que contó con algunos de sus viejos compañeros del OAS. Entre todos, comenzaron a trabajar, abriéndose paso por el sistema de alcantarillado, en una labor que duró un par de meses. El túnel desde la alcantarilla hasta la cámara medía 8 metros. Pues bien, fue en la madrugada del 16 de julio de 1976, cuando el grupo logró entrar en la cámara. Una vez allí, accedieron a 400 depósitos, valorados todos en unos 600 millones de francos. La mayor parte del material que escogieron, pues se trataba de joyas y de bonos al portador. Hay que aclarar que cuando llegaron a la cámara, tenían por delante todo un fin de semana para actuar. Supongo, José, que esto les permitió tener una enorme tranquilidad. Pues sí, no solamente tranquilidad, sino más de una situación insólita o anecdótica. Por ejemplo, los atracadores encontraron en algunas cajas fotografías de desnudos que estaban relacionadas con la gente más poderosa de la ciudad. Pues bien, esas imágenes fueron pegadas, casi a modo de desafío, por las paredes del interior. Vamos a conocer algunos datos más. Escuchamos a un buen conocedor del caso. Se trata del criminalista Paul Gisillow. Cuando finalmente llegaron al banco un viernes, todavía les quedaba por atravesar una gruesa pared de cemento para llegar a la cámara acorazada. Abrieron el agujero a mano y no lograron acceder al interior de la cámara acorazada hasta la tarde del día siguiente. Cualquier otro delincuente, al ver que ya estaba en la cámara acorazada, la hubiera desvalijado cuanto antes. Pero Spagliari no era un delincuente cualquiera. Había llevado comida para sus hombres. Y allí mismo, en la cámara acorazada, tomaron un refrigerio a base de vino y patés. La banda se pasó todo el fin de semana en el interior de la cámara acorazada y no se fueron hasta que el banco estaba a punto de abrir sus puertas. Transportaron su botín en balsas que flotaban en el agua de la alcantarilla. Las llevaron hasta donde les esperaban otros miembros del grupo que ocultaron el material. En la mañana del lunes, antes de marcharse, Spagliari escribió con un aerosol, un mensaje en la pared, un mensaje que mostraba cuál era su filosofía en los robos. Decía, sin armas, sin violencia, sin odio. Sin armas, sin violencia, sin odio. Estaba diciendo, mirad lo que he hecho. Y lo he hecho sin violencia, sin armas. Me he llevado todo este dinero de una forma brillante. Y no podréis atraparme. ¿Es cierto que a Albert lo descubrieron por culpa de los celos de una mujer? Sí, pero no fue de la suya, sino la de un compañero. Y esto es bastante surrealista. Spagliari no había dejado pistas de ningún tipo, pero el problema radicó en la mujer de otro de los atracadores. O sea, los celos que sentía le llevaron a llamar a la policía para que investigaran las andanzas de su marido. Y no sabemos por qué, la policía tuvo una corazonada y días después acudió a la casa del ladrón obteniendo evidencias del robo. Y claro, todo aquello condujo a los agentes hacia Albert Spagliari. Albert fue llevado a juicio y en sus declaraciones se inventó, además en tiempo real, unas historias realmente cómicas afirmando que el robo tenía como objetivo financiar una organización política secreta. Durante ese juicio ocurrió algo insólito. Albert se fugó delante de todos. ¿Cómo fue esa fuga? Durante una audiencia y en un descuido de las autoridades y de los jueces, Albert saltó por la ventana. Claro, todos pensaron que se había suicidado, pero en realidad había aterrizado sobre un coche estacionado en la calle. Después montó en una moto que le estaba esperando allí y se dio a la fuga. Eso sí, comentan que el dueño del coche sobre el que cayó Albert y que se estropeó en cierta medida, recibió días después un sobre anónimo con 5.000 francos. Sobre la fuga hay quien asegura que fue propiciada por políticos importantes, amigos de Albert y por algunos compañeros de la OAS. ¿Y este pájaro nunca apareció? Nunca. Vivió como un fugitivo a pesar de que fue condenado a cadena perpetua. Dicen que le realizaron una cirugía plástica para cambiarle el rostro y que pasó el resto de su vida entre Argentina y Brasil. Eso sí, algunos datos apuntan a que regresó en algunas ocasiones a Francia, pero siempre de incógnito y para visitar a su madre. Desde el exilio publicó una autobiografía donde muestra pasajes curiosos de su vida. En esa obra asegura, por ejemplo, que no se quedó con nada del dinero robado en Niza y que lo regaló a gente pobre de Italia, de Portugal, de Yugoslavia. Al parecer, el atraco para él fue solamente un juego, un desafío. Es cierto que Albert, que este Albert Spagliari murió en circunstancias extrañas. Sí, según algunos medios, el cuerpo de Albert fue hallado el 10 de junio de 1989 frente a la casa de su madre. Pero lo extraño es que no hay ningún tipo de prueba documental de ello. Eso sí, otros especialistas aseguran que falleció junto a su esposa en una casa rural en Turín, en Italia, debido a un cáncer de garganta. Sea verdad o no que Albert entregó el dinero a gente necesitada, el caso es que el botín del robo del siglo nunca se encontró. Vamos ahora con los detalles de otro atraco. En este caso se trata de un robo a manos de un grupo terrorista. Estoy hablando de la OLP. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, un grupo que nace a comienzos de la década de los 70 y que era una mezcla entre un movimiento político y un movimiento paramilitar que dirigía Yasser Arafat. El objetivo que tenía era lograr establecer una patria para el pueblo palestino y para ello se enfrentaron al Estado de Israel en una lucha armada. Pero claro, financiar esa lucha era para poder hacerlo. Hacía falta una importante cantidad de dinero. Y aprovechando el caos de esa guerra civil, la OLP aprovechó para robar dinero en una buena cantidad de bancos. El más importante de esos robos fue el realizado en el Banco Británico del Medio Oriente. Fue el 20 de enero de 1976 en Beirut, capital del Líbano. José Manuel, ¿cómo fue ese atraco? El grupo se adentró una noche en una iglesia que lindaba con el banco y desde allí realizaron un butrón, un agujero enorme en la pared. A la hora de acceder a la cámara acorazada, contaron con los mejores especialistas en cerrajería. En total, entre joyas y divisas, los ladrones se apropiaron de 25 millones de libras. Estamos hablando de 100 millones de dólares. De hecho, según el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal Británica, la OLP llegó a ser la organización terrorista con más potencial económico del planeta. Y no solamente por robos de bancos, también contaban con entradas de dinero por medio de donaciones, de sobornos, tráfico de drogas o de armas, extorsiones, fraudes o incluso blanqueo de dinero. Sí, sí, en la teoría era perfecto, pero detrás se escondían delincuentes, sin duda. Vamos a cerrar este periplo por los grandes robos a bancos, con una historia curiosa y con un personaje singular. El robo fue al depósito de Knightsbridge, en Reino Unido. Su autor fue el italiano Valerio Bicei. ¿Quién fue y quién era este hombre? Valerio nació en Italia. Formaba parte de una familia acomodada, con un padre abogado y una madre empresaria. Pero eso no impidió que desde joven sintiera una atracción enorme hacia lo delictivo. De hecho, en su adolescencia estaba completamente obsesionado con la película Scarface y con el personaje de Al Pacino, al que le gustaba imitar en ese papel tan famoso del mafioso Tony Montana. Sus padres lo obligaron a ir a la universidad para ver si se reformaba su conducta, pero apenas prestó atención a los estudios y comenzó a relacionarse con los personajes más violentos, con los que se tropezaba en su entorno. Por aquel entonces llegó a formar parte del Frente de Juventudes, una banda ultraderechista que provocó algunos alborotos. Pero pronto deja de lado las cuestiones políticas para dedicarse a lo que realmente le gustaba, el robo. Hablamos de Italia, pero las crónicas sitúan sus grandes robos en Reino Unido. ¿Por qué se produce ese cambio de destino? Hombre, unos dicen que su ficha policial italiana era ya demasiado abultada, pero posiblemente influyó el que en asuntos de robos su país se le estaba quedando pequeño. Por eso a mediados de la década de los 80 se marchó a Londres. Y allí, aunque no consiguió grandes sumas de dinero, pudo permitirse comprar ropa cara o conducir coches deportivos. Pero la economía empezó a fallar pronto y es cuando se propone dar el gran golpe, el golpe de su vida. Ahora sí, llegamos al centro de depósitos de seguridad de Knightsbridge. ¿Cómo planifica este imitador de Scarface de Al Pacino de Tony Montana ese atraco de importante magnitud? Sí, la verdad es que el proyecto no era nada fácil porque las medidas de seguridad de este depósito eran enormes. No hay que olvidar que allí se guardaba dinero y joyas de los personajes más acaudalados de Reino Unido. Pero la escena fue la siguiente. El 12 de julio de 1987, Valerio, junto a un compañero, se hizo pasar por un millonario que quería contratar una caja de seguridad. El encargado en persona lo atendió y lo condujo a la cámara. Ya estando abajo, los dos ladrones sacaron las pistolas y encañonaron al encargado y a los vigilantes de seguridad. Una vez seguros, dejaron entrar al resto de la banda que comenzó a abrir las diferentes cajas de los depósitos. Mientras tanto, para disimular, cerraron los accesos al edificio e incluso tuvieron el detalle de poner unos carteles en los que decía que el depósito estaba clausurado por obras. Bueno, así fue como la banda de Valerio se hizo con un botín entre billetes y joyas de 50 millones de libras. Huyeron sin problema. Nadie supo del atraco hasta que el siguiente turno de trabajadores llegó al recinto. ¿Fue muy difícil para la poli y para las autoridades seguir la pista de a los ladrones? No, para nada, porque Valerio logró huir, pero dejó sus huellas dactilares en el depósito y fue identificado prácticamente al momento. Ahora era un hombre perseguido por la justicia. De hecho, la policía logró capturar a otros miembros de la banda. Pero Valerio se ve que era muy habilidoso. Logró salir del país y marchar a Sudamérica, donde comenzó a disfrutar de su parte del botín. Ahora sí que se sentía como el nuevo Tony Montana. Bueno, a veces que era habilidoso, pero creo que le faltó como mínimo inteligencia, porque él fue detenido por querer recuperar su coche, su Ferrari. Sí, bueno, yo creo que eso es algo que no entiende nadie. Valerio tenía dinero para comprar una flota de deportivos y aún así regresó a su país arriesgándose para recuperar su coche. Claro, ya en Reino Unido, como era de esperar al ser un hombre controlado por las autoridades, fue detenido en plena autovía. Le pusieron una condena de 30 años de cárcel, pero al menos Valerio disfrutó de la fama de gran ladrón. Incluso, fíjate, Adolfo, llegó a publicar una autobiografía bastante exagerada. 30 años de cárcel y cumplió su condena íntegra. Casi. Obtuvo algunos permisos diurnos, pero eso fue un poquito antes de terminar la condena. Y ya, una vez en la calle, consiguió trabajo en una editorial. Pero, para Valerio, el tener una vida normal no era su meta. Al poco tiempo empezó a tramar el robo a un furgón blindado. Junto a un nuevo cómplice robaron un coche, reunieron todo el material y se pusieron en marcha. Pero el robo no llegó a llevarse a cabo porque Valerio detuvo el vehículo en una zona muy vigilada. Una zona en la que vivían empresarios que habían sufrido amenazas y secuestros. O sea, hablamos de una zona vigilada constantemente. Claro, la policía, al ver el coche detenido, se acercó a indagar. Esta vez no pudo escapar, supongo. No, y no solo no escapó, sino que la emprendió a tiros con la policía. Pero Valerio se llevó la peor parte y fue abatido a disparos cuando se bajó del coche para intentar huir. Valerio quedó tendido en el suelo. Había muerto el Tony Montana italiano. Era el 19 de abril del año 2000. Fallecía un ladrón considerado legendario por muchos. Mi recomendación, no coger atajos. Trabajar y trabajar. Es la manera de vivir en paz. ¿O no? José Manuel Frias, hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.